Música Yo vivo más robado ¿Tú no? Yo no sé de más robos, yo no sé de qué está complicándolo a él, ¿usted me entiende? Yo no sé de nada ¿Y esa varilla entonces? Esa varilla la tiraron frente a mi casa, yo sabía dónde estaba y le dije a él para que la buscara Oiga y me dijo ¿Pero esa varilla es del hospital, del oncológico? Está bien, que sea del hospital, pero yo iba al frente, no lo pusieron ¿Tú lo conoces ahí? Es el vecino mío, no, no puedo vivir No, tú vayas aquí de verdad, porque ya le entregamos la varilla ¿Y de otros robos, de varillas, de cemento, qué decían? No, yo no sé de más robos ¿No? No ¿De dónde se la llevan ustedes esa varilla? Yo no me llevo varillas, no ¿Y cómo llegan a esa varilla entonces a después de ustedes, no? No sé, porque yo me quedo ahora preso y ya la venía, estamos en el Aguagua ¿Tú hubieras caído preso en otras ocasiones? Sí, hace mucho tiempo Sí, estaba tranquilo tú Estaba tranquilo yo ¿Qué le quieren decir ustedes a los dueños de eso? No, aquí están ahí, la varilla entera Ya, ¿cuál es el nombre tuyo? Juan Cairo ¿De dónde tú eres, Juan Cairo? De los fieles No, aquí están ahí, la verdad No, aquí están aquí, la aguja